Y esto es la fiebre loca, amor Que siempre fui mejor amigo y que ese es mi lugar Que olvide todo lo que hicimos porque no funcionará Cada beso, cada abrazo serán de amistad Si cumplimos este pacto, este es el final Bye, bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye, bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones Ya no, bye, bye Que ya lo tienes decidido y me tienes que dejar Y que el amor está perdido, pero no nuestra amistad Cada sueño que tuvimos ha quedado atrás Significa lo que hicimos valió la pena intentar Bye, bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye, bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones Ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones Bye, bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye, bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones Ya no, bye, bye Bye, bye, bye mi amor, ya no habrá más canciones gum ball ball bomb 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 bomb, bomb 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 Gracias.